Más trucos y consejos de Clash Royale ¡Hola de nuevo! En esta segunda parte les traigo más consejos que puedo darles, espero les ayuden. Ganar oro sencillamente En este consejo es siempre jugar la guerra de clanes porque, aunque no sea un modo de juego que a todos les agrade, el gran beneficio que sacamos por jugar es muy significativo, e inclusive si el clan en donde estamos llega primero tendremos una carta legendaria asegurada. El subir de nivel las cartas que son más necesarias Todos necesitamos tener un buen nivel de cartas para poder competir en ladder, por eso mejorar las cartas debe ser la parte más rigurosa en nuestro modo de juego. Mejorar un mazo es lo más indicado, en vez de mejorar cartas por separado, ya que así nos aseguramos de al menos tener un mazo con cartas de buen nivel. Escoger un tipo o modo de juego Todos conocemos a los mazos famosos de Breed Spam, Lockbait, 2.6, Gigante Doble Príncipe, etc. Lo que quiero decirte es que mientras vas subiendo de copas, vas tomando una manera de jugar, y para eso están los tipos de mazos y sus variantes, que puedes ocupar según tu modo de juego. Esto es muy recomendable si lo tuyo va por subir copas en vez de jugar casualmente. Contabilizar el elixir Este truco es uno de los más complejos, ya que necesitaremos ser hábiles con los números, ya que el truco consiste en llevar en cuenta cuánto elixir gasta el rival, para saber cuándo está sin elixir, para poder realizar ataques fuertes. Si logramos dominar este truco, casi todas las partidas las podremos ganar. Y dime, ¿qué otros trucos conoces? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que estoy haciendo directos de Minecraft todos los días. Si te ha gustado, regálame un buen like y suscríbete. Esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!